Amigos, ¿cómo están? Aquí voy a saludarlos desde Springfield, Missouri. Ando viendo aquí las botas antravíboras y botas de invierno. Ahorita vamos a verlas con detalle. Quiero comentarles que pronto voy a hacer un video nuevo sobre el coronavirus, para que no se lo pierdan. Para que lo vean sobre información sobre lo que está pasando, lo que creo que puede pasar en el futuro. Vamos a ver aquí. Bueno, déjenme... Acá hay unas botas de... Ahorita vamos a ir para acá, para que vayan con detalle. Voy a esperar que se conecten más. Hola, Víctor. Hola. Hola a todos. Para que se conecten. Entonces, este... Ahorita andaba viendo este video. Yo creo que voy a comprar estas de aquí. Están a buen precio. Hola, Abraham García. Abraham, ¿qué tal? Quechuy Barra. Bueno, miren. Este... Voy a comentar sobre el coronavirus y lo que puede pasar. Víctor, ¿qué tal? Víctor González, saludos. Está en la casa. Estas formas que compré anteriormente. Ya. Y te voy a comprar estas. Posiblemente otras. Otras digo por qué. Miren, bueno. Este... Hola, José Luis Ángel Gómez. ¿Qué tal? Bueno. Les voy a adelantar algo sobre el coronavirus. Como les digo, voy a hacer un video más... Ignacio, ¿qué tal? Un video más detallado. Pero... Este... José Mauro, ¿qué tal? Yurem. Saludos. Lo que viene, amigos, del coronavirus es algo que... Que no es nada agradable, en mi opinión. No es nada agradable. Está marcando muy buena. Entonces, ahorita... Hay que empezar a comprar más... Hay que prepararse. Comprar más equipo, agua, comida. Para la segunda ola que viene. Y sobre todo, para el control que va a haber. En mi opinión, va a haber más control. Miren, estaba viendo estas de aquí. Estas son contra las víboras. Waterproof. Snakeproof. Entonces... Ya tengo dos pares, pero... La razón que me gustaría... Adquirir más equipo, amigos... Es por lo que viene. Miren. Ahorita, si se fijan. Miren. Traigo ahorita... Está de aquí. Es obligatorio en muchos lugares. Ya si no la trae uno... Ya no puede uno entrar... A muchos lugares. Bueno. Al rato, ¿saben qué va a ser? Va a ser la vacuna. Si no traes la vacuna... Si no traes la vacuna... No vas a poder comprar ni vender. No vas a poder trabajar. No vas a poder hacer nada. Con la hecha de vacuna, van a ver. Y no solamente una. Pueden ser varias. Puede ser una cartilla de vacunación. Donde no vamos a poder hacer nada. Si me echó esa vacuna. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, las cosas no se van a poner... No se van a poner bien. ¿Verdad? Ahí está una chavalita. Una gringuita muy bonita. Una chavalita muy bonita. Entonces, las cosas no se van a poner bien. ¿Ven ahí? Aquí en el estado de Missouri, amigos. José Domingos. Aquí en el estado de Missouri. Para los que les gustan las rubias. Hay muchas rubias aquí. En este estado. Muchas rubias. Ah, bueno. Miren. Entonces... Vamos pues a... A ver qué más detalle aquí los votos. Ah, miren. Vi ahorita una marca. Esta marca es buenísima, miren. Esta marca es italiana. Déjame le pongo aquí el zoom. Es italiana. Sumberland. Estas votos están hechas, amigos. Están muy caras. Miren lo que valen. 410. Miren lo que vale esta. 450 dólares. Miren. ¿Verdad? Es que está riendo. Héctor está riendo. Miren. Estas votos están hechas, pero con ganas, amigos. Miren. Están hechas en Italia. Esta es la suela Vibram. Legendaria, ¿verdad? Buenísimas. Y estas botas están, amigos. Pero, hijo, qué bárbaro. 450 dólares. Nomás que están pesadas, ¿eh? Aquí a los minimalistas les va a salir una hernia. ¿Verdad? No van a poder con estas botas. Están muy pesadas. Estas botas son para hombre, amigos. Son para hombres. Miren. Bueno. Entonces. Están muy bien hechas, ¿eh? Hombre, qué bárbaro. Muy suaves. Las legendarias se las vibran. Bueno, miren. Entonces. Esa es muy buena marca. La Danner también es muy buena marca. Esta marca viene Danner. La Irish. Irish Setter. Irish Setter también es muy buena. Bueno, de hecho está. Ah, miren. ¿Cómo estas botas? ¿Dónde están? Son como las que tengo allá en... Parecen las que tengo en San Antonio. Es que he estado... Ahora que he trabajado en construcción en San Antonio. Estuve metiendo mis botas y se me dañaron. Mis botas regulares de... Esa es la marca, miren. Mis botas regulares de hiking. Y se me dañaron. Entonces, este... Estas están muy suaves, amigos. Contra las víboras y contra el agua. A ver, ¿serán cortes estas? A ver, déjame ver. No sé si son cortes o no. Bueno. Hola a todos. Juan, saludos. Bueno. Entonces. Como les digo, ahorita voy a comprar estas. La MAC también es muy buena, miren. La MAC. Ya la hemos visto por aquí. Hay de varias. Hay para varios climas, miren. Wetland. Muy buena marca, la MAC. Para protegerse de la humedad. Bueno, miren. Este... Esta es la Transalaska. Bueno, como las que compré fueron estas, ¿se acuerdan? Ahí las traigo en el otro trailer, miren. ¿Por qué? Porque aquí donde anda uno, pues... De repente anda uno en la nieve, en el hielo, ¿verdad? Ahorita no. Pero, bueno. En invierno sí. Entonces, ahorita es el tiempo de comprar estas. Están muy baratos. $150 dólares. Entonces, voy a comprar estas. Están diseñadas para... Menos 73 grados centígrados o menos 100 Fahrenheit. ¿Qué tal? Ahora un friazo de la red. ¿Saben cuál es el friazo de la red? A ver si saben. De la red chingada. Están padres, ¿no? Están chidas, miren. Estas son las... Se llaman... Inferno. Están pesadas, amigos. Estas botas son para hombres, ¿eh? Están pesadas. Están con madre estas pinche botellas. Bueno. Este... Este calceta, miren. Dos tipos. Bueno, miren. Entonces... Esta marca es muy buena, miren. La cruz. Saludos, Luis Eduardo. Este... Como estas cosas se compré también, miren. Se fueron y se acuerdan. Estos botas los traigo en otra camioneta. En otra camioneta. En otro trailer, miren. También se encuentran las víboras. Pero bueno. Estas son las que voy a comprar estas. Estas de ahí y las de allá, las de invierno. Y... Por qué vamos a... Vamos a explicarlo en el otro video. ¿Qué vamos a hacer? Estos son del ejército, miren. Esta es la marca Armor. Under Armor. O sea, está muy libanito, miren. No sabes. No sabes. 54. La suela vibra, miren. Entonces, vamos a comentar, amigos, lo que está pasando y lo que puede pasar. Yo estoy a punto de... En cualquier momento me voy a mi casa a preparar mis cosas. Y... Y pues, el plan B, ¿verdad? Que tengo. Obviamente hablaré con mi familia para ver qué quieren hacer ellos. Para ver qué quieren hacer. Muy buena marca esta. Pero la cosa no se va a poner mejor, ¿eh? Eso es lo que... Espero estar equivocado. Espero estar equivocado. ¿Verdad? Entonces... Vamos a ver qué pasa. A ver, esta. Como les digo, no se pierdan ese video que les voy a hacer. Cuando voy a hablar específicamente sobre lo que creo que va a pasar. Entonces... Voy a hacer más preparativos de los que ya tengo. ¿Verdad? Más preparativos adicionales. ¿Quieren ver las botas de trabajo? Miren, vamos a ver las botas de trabajo. Miren. Acá hay botas de trabajo, amigos. Miren. Esta marca es muy buena, miren, para botas de trabajo. La Ariad. Buenísima, ¿no? Tienen unas botas brutas estas. Son puras para trabajar. Traen, traen este... Punta de fierro algunas. O de, o de un plástico muy duro, ¿verdad? Ariad. Muy buena marca estas, amigos. Bota de trabajo. Una más. Hijo de tan perro. Echas con toda la mano. Este pinche de bota. Ah, hay otras más. Así hay, espérenme. No sé qué traen. Yo he comprado varias. Hay que traigo en la camioneta. Los os enseño. Para trabajar en la construcción o en el rancho o en donde quieran, ¿no? En esta sala estoy diciendo. Aquí hay muy pocas de trabajo. Hay lugares donde hay, amigos. Un montón de modelos. Un montón de modelos. Estos son para senderismo. Para senderismo ligero, ¿verdad? A mí no me gustan estos muchos tipos de botas porque no cubren bien el tobillo. No cubren bien el tobillo y se puede uno falsear muy fácil. Salomón, miren. Estas son buenísimas. Marca Salomón. Buenísimas. This is gonna be that old canvas material. We do have one that has leather and then the citoyens stratég. Barrex underarmor. This is the one that's another. Marial. esta es la sola Vibram es muy buena la Kim miren nomás están pero bien luego se ve la calidad es pesado esto luego se ve la calidad muy muy suave está qué chulada de zapatos chulada bueno por acá hay todavía más para mal dijeros vamos a ver que hay de este lado esta tienda es la más grande del mundo de este tipo de tiendas de los crocs de Bass Pro Shops es la más grande del mundo es la más grande cuando en la playa en el río a mí me gustan mucho estos zapatos estas chanclitas tengo varios por ahí están muy suaves a mí me gusta mucho andar así de así de verano bueno entonces voy pues ahorita a comprar pues amigos y una vez antes de que se colapse la economía que probablemente pase en uno o dos años no estoy seguro espero que no espero estar equivocado ok espero estar equivocado entonces voy a comprar miren que lindas nenas están ahí entonces bueno entonces voy a comprar estas 159 ah miren aquí te he mostrado estas estas son chaparreras para contra víboras snake guard chaparreras nomás que la protección de la víbora nomás de la rodilla para abajo esto nomás las chaparreras nomás para ponerse la rodilla y protegerse de ramas y todo creo que también que la voy a comprar chaparreras contra víboras ah aquí están miren la protección está de las rodillas para abajo nomás pero acá también acá se pueden proteger también contra ramas o la humedad están suaves ahora que las voy a comprar estas también las voy a comprar bueno ahí están pueden 50 dolaritos ahí está y son las últimas que hay me las voy a llevar esta es la de las contra contra las víboras bueno entonces ahí está ya como va a gastar aquí unos 500 dólares el crónico wow y luego esta es de acá siempre se ha traído ganas siempre se ha traído ganas a estas hay este estilo pero no me convence mucho es la el 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 no es tan caro es tan bueno si así este también van a ser como unos 500 dólares yo creo van a ser a los 200 sí como unos 500 yo creo pero bueno entonces estas acá bueno le voy a hablar a la muchacha para que me atiendan para que me atiendan hay unos calcetas ahí para para que amarre verdad bueno entonces este amigos pues aquí lo voy a dejar ya bueno amigos entonces este miren ahí está mi novia una pistolera miren ahí anda la pistolerita nada más no puedo bueno amigos necesito un baño ahorita me voy a bañar en la noche ando acá en Springfield porque van a arreglar el trailer lo van a arreglar ahorita tengo una cita en el taller a las a las 8 de la de la noche y bueno estén pendientes pues este del video que voy a hacer sobre la información del coronavirus creo que va a pasar y espero que no pase espero que no pase sale bueno un saludo a todos este comprenme dos pares de mi también sale vente para acá pues bueno saludos a todos amigos un abrazo gracias por ver el video y nos vemos en el próximo hasta luego pórtense bien cuídense